Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, Justicia, Asuntos Metropolitanos y Fortalecimiento Municipal, la que se realiza en la sala de expresidentes de este Palacio Municipal, por lo que, siendo las 13 horas, con 10 minutos del día 21 de junio de 2024, damos inicio y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico, nombre lista de asistencia. Sí, Presidente, como me indica, nombre argentino, nombre lista de asistencia. Presidente Municipal y Presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes. Presente. Cínico Municipal, Nicolás Nuestro Andrés. Presente. Regidora María Esther Ayala Alba. Regidora Dulce, Yunuen García Renegas. Regidora Célia Guadalupe, Serrano Giles Gómez. Presente. Presidente, como me encuentro, se encuentran la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión y, asimismo, doy cuenta del oficio que suscribe la regidora María Esther Ayala Alba, en el cual señaló lo siguiente. Por este conducto, me es gratis saludable, ocasión que hago propicia para informarle que por presiones de salud, me es imposible asistir a la comisión que usted preside. Si no, en particular, me despido de estar en la cualidad de mi participación y colaboración, a lo que tenga bien determinar, quedando a sus órdenes para cualquier comentario al respecto, manifestándome mi participación, procurando estar presente en la siguiente sesión, a que usted se envoque. Bien, se ponga en su consideración, si se acepta. De repente, le informo que ha sido aprobada por la mayoría. Gracias. En consecuencia y en consecuencia y en consecuencia a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Trabajalisco, se declara la justicia del orden legal para sesionar, siendo las 13 horas con 16 minutos, del día 21 de junio de los 24. Pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, le informo que es el siguiente. Como primer punto, lista de asistencia y de aclaración del orden legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 24 de mayo de 2024 y aprobación en su caso. Quinto, asuntos varios. Y sexto, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Gracias, secretario. Si asumente a su consideración el orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Es un informe, presidente, que ha sido aprobado por los regidores e integrantes de esta comisión. Con lo cual, pasamos al tercer punto del orden del día, referente a informes de correspondencia de turnos recibidos. Y se da cuenta del siguiente. Uno, oficio de secretaria general, diagonal 342, diagonal 2024, suscrito por la secretaria general, en el cual informa que el día 18 de abril del año 2024, en sesión de unidad de ayuntamiento y bajo acuerdo número 1064, se aprobó tomar esta comisión la propuesta que tiene por objeto la creación de la comisión de inicia permanente y el fortalecimiento de la familia y derechos humanos. Compañeras regidoras y regidoras, es para su conocimiento, ya les fue aplicada por parte de la secretaria general, ya oficio. Así como les atuntaron el turno y la brevedad, se estará trabajando en forma conjunta por separado en las comisiones. Para su oportunidad, presentarse en la sesión de comisiones, para su aprobación en sesión de ayuntamiento, secretario, solicito a usted continuar con el orden del día de la presente sesión. Continúo con el cuarto punto del orden del día, que es lectura del acta de dimisión anterior de fecha 24 de mayo del año 2024 y aprobación de su caso. Sí. En su meta consideración, regidoras y vicínico municipal, que se omita la lectura, así como se apruebe el contexto de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo del año 2024 en razón a que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por la que se someta a su votación de que se apruebe su contenido. Presidente, informo que ha sido aprobado por unanimidad de los regidores presentes de esta comisión la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta de la sesión ordinaria celebrada el viernes 24 de mayo del año 2024, con lo que si me permite el presidente y síndico y regidoras, pasamos al quinto punto del orden del día, que es asuntos varios. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No, en parte no, pero. Adelante. Con lo cual pasamos al sexto punto del orden del día, que es señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Gracias. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación, asuntos municipales y fortalecimiento municipal. Por lo anterior, damos por calculada la presente sesión ordinaria de esta comisión, siendo las 13 horas con 16 minutos del día 21 de julio del presente año. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Gracias.